Quisimos estar en este evento y haberlo organizado. Segundo, por favor, damos la gracia y la valentía de que todo nos salga bien. Y a los participantes de que todos con fuerza y valor salgan adelante a hacer su acto. Sea bien, que todo les salga bien. Gracias Señor, que agradecemos por todo lo que nos da día a día. Amén. Bueno, y por un sabor patriótico.